Saludos. Imagínese, el personaje principal es una mujer esgrimista. Señora. ¿Hay refugio para una mujer asustada? ¿A quién da usted clase por estos barrios? A una dama excelente tiradora. Daría mi mejor florete por saber quién fue su maestro de esgrima. Una mujer debe rodearse de cierto misterio si quiere conservar su atractivo. ¿Usted alguna vez amó? Varias. No, maestro. Yo quiero decir que si alguna vez amó... Se ha vuelto a una ciudad muy peligrosa, llena de trampas. Yo puedo defenderme. Esto queda corta y vuelta de puño. Estamos tratando con criminales. Amor y alta. Los sentimientos nunca son puros, maestro. Sé que me deseo. Yo sé. Lo he sabido desde el primer día. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.